¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué villanata! Les traigo preparado. No, muchas gracias, muchas gracias, muy contenta. Un personaje espectacular, una villana así, con todas sus letras. Mira, ahora sí, ya no es villana por circunstancia. Ahora sí, Romina va con todo. Mira, creo que su principal motivo es justamente el que es un personaje muy solo. Tiene familia, bueno, o sea, sí tiene, pero no vive con ellos, no tiene amigos. Entonces es un personaje que encuentra ese refugio justamente en la familia de Salvador, que es el personaje que interpreta a Brandon Peliche, y por lo mismo se aferra tanto a no querer no ser parte de los Figueroa. Es como una de las cosas más importantes para Romina. Y hará todo con tal de quedarse ahí, ya lo verán. Es un personaje que toma decisiones, que sabe lo que quiere, que sabe cómo lograrlo, o si no se le ocurre en el momento. Hace esta gran alianza con Begoña, que es Elizabeth Álvarez, que tengo el honor de trabajar con ella, y le he tenido muchas ganas a las escenas que tenemos juntas. También con el personaje, ya más adelante con el personaje. No, ya no les voy a platicar más. ¿Cómo más adelante? Ya les conté toda la historia. Bueno, ya vieron el tráiler, entonces, pero hacen como muchas alianzas justamente del team malos. Y es un personaje que además, si te sois quisiera, me ha exigido mucho actoralmente hablando, porque Romina es una mujer muy manipuladora, entonces de pronto cambia de estado de ánimo en una escena muy corta, que pues obviamente uno como actor, pues tienes que llegar ahí. Entonces, tengo dos grandes directores a mi lado, que son Claudia Aguilar y Juan Pablo Blanco, y de verdad que hemos construido un personaje muy bonito, muy divertido. A pesar de ser villana, yo creo que la gente la va a querer ver en pantalla. Me encanta, yo lo propuse, le traía muchas ganas al fleco, y en las primeras pruebas, estábamos viendo a ver más o menos cuál sería como la propuesta para el look de Romina. Yo les dije, ¿por qué no intentamos con el fleco? A lo mejor se ve bien, probémoslo, y también normalmente mis personajes van un poquito más rubias, las villanas, y en esta nos fuimos más por mi tono natural, entonces probamos con el fleco, probamos con este look de Romina, lo platicamos también con Nacho. Nacho, la verdad es que, y se lo agradezco muchísimo, él me dio esa oportunidad también de crear, justamente, no cualquiera, y me dijo, mira, si tú te sientes cómoda, a mí me encanta, si a ti te gusta, hagámoslo, vamos por ese look. Entonces, justamente, pues empezamos con este look del personaje, y lo creamos maravilloso, creo que le va mucho a Romina. Me iba a preguntarte, Irina, Doña Rosalba Ortiz comentó que no podías estar cerca de las hijas de Gabriel, que había un contrato donde no podían tomarte fotografías, ¿qué piensas al respecto? Justamente eso, que estamos aquí para hablar de nuestro proyecto, creo que no es el momento de platicar de esas cosas, y como siempre les digo, cada vez que nos encontramos, las cosas que me quieran preguntar de mí, por favor, con muchísimo gusto, siempre se lo respondo, lo que quieran comentar de los comentarios, te agradezco que te interese mi opinión, pero la verdad es que no tengo nada que opinar de las palabras de Gabriel. ¿Pero si puedes convivir con las hijas de Gabriel? Muchas gracias. ¿Qué tal? Y todos los que te faltan, porque no te puedo platicar todos los demás que tengo, eh. Romina, fíjate que sí es de esas de... Agarrar a varios, a varios. No, sí, la verdad es que hemos creado una química muy padre, tanto con Brandon como con Ricardo, como con otros personajes que ya no les puedo decir más de qué les estamos hablando. Creo que este elenco tiene en particular una química muy bonita, o sea, demasiado bonita, lo platicaba ahorita con Lalo antes de subirme al escenario, y digo, Lalo, estás emocionado, y me dice, Lalo, ¿sabes? Ese proyecto tiene una vibra muy bonita, y creo que todos los que somos parte de este proyecto estamos de acuerdo en esa única cosa, que tiene la mejor vibra y la mejor energía de parte de todos, no solo de parte del elenco, sino de parte de todos, eh, todo el equipo que está detrás de cámaras, que ustedes saben, pues, que son muchísimas personas que hacen que el resultado en pantalla, pues, sea posible y se vea así de hermoso, y nos lo pasamos muy bien. A veces termina el día de grabación y decimos, ya, ya se acabó. Yo a veces salgo y digo, vamos a hacer una escena más, o sea, te quedas como con esas ganas, y eso pasa solamente en estos proyectos donde se junta esa energía tan bonita de todos nosotros, que estamos todos en el mismo canal, creando y haciendo que este proyecto venga. Imagina, ¿no se sienten raros, Gabriel y tú? Porque ya los habíamos visto como en varios proyectos juntos, y ahorita, bueno, ya lo vimos en Vencer la culpa por su cuenta, ahora tú, ¿no se sienten raros, de repente, de hacer novela? Pues, no, yo creo que también ya nos tocaba un poco, ¿no? También luego es divertido que cada quien platica su historia, ahora vamos a tener dos novelas que ver, entonces en la noche ya ponemos la grabación, vemos primero Vencer, luego vemos, ahora vamos a ver a nadie como tú, y creo que justamente es interesante porque, como no nos acompañamos también todo el día, de pronto el compartir eso, creo que nos entendemos muy bien, el compartir y decir, oye, fíjate que hoy es una escena y ya le cuentas, y luego la ve al aire, entonces también darnos nuestros puntos de vista sobre la historia, conocer también el trabajo del otro, y la verdad es que nos gusta mucho ver el trabajo del otro, porque es una de las cosas que nos admiramos mutuamente, y ahora sí que sin miedo de equivocarme puedo hablar por los dos, que somos justamente muy apasionados, ¿no? por nuestro trabajo, y creo que ya nos tocaba separarnos tantito para que cada quien haga un villano diferente. No, de verdad, no puedo estar más agradecida, gracias, gracias. Mira, lo único que te puedo decir es que sería un honor para mí, ¿no?, interpretar un personaje tan icónico, hacer una obra tan icónica, pondría, tendría que, y así soy, la gente que me conoce sobre todo en mi trabajo, pondría todo mi empeño, todo mi corazón, toda la energía, obviamente de mi parte, para que fuera algo espectacular, y te digo una cosa, de verdad, para mí es un honor inclusive ser considerada, ¿no?, para ser un personaje que, de verdad, pues grandes actrices lo han hecho, y me encantaría, me encantaría. De hecho, de hecho, Susana González te defendió, porque muchos decían que como un extranjero va a ser adentrera, y ella te defendió, dime, ¿qué tiempo? Ay, le mando un beso a mi Susana, la quiero muchísimo. Mira, yo creo que siempre, mira, todavía ni he recibido la invitación, y ya recibí críticas, imagínate. Como siempre dicen, si no quieres ser criticado, no hagas ni digas nada, ¿no? Entonces, mira, uno no puede ir por la vida volteando a escuchar cada palabra que dicen por allá y por acá, si no, no estaríamos donde estamos, y no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya creo que estoy bastante acostumbrada a esto, y siempre con lo que más me defiendo, pues es con mi trabajo, ¿no? Ahora sí que, yo creo que sería primero ver, y ya luego sería el jugar. Sí, pero sí que venías como aventurera, y también como Luz del Juan. Imagínate. No, me encantaría, de verdad, o sea, no puedo hablar, la verdad, es que del proyecto ahorita, porque, mira, estamos aquí presentando a nadie como tú, ni, 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 o sea, te soy sincera, ni he habido como de qué pláticas, ni mucho menos. O sea, si no, ustedes lo sabrían, yo se los diría con muchísimo gusto, pero no puedo darles como ningún adelanto de nada, lo único que les puedo decir es que yo estaría encantada de hacerlo. ¿Qué quería decir? Sin duda, Gabriela es una de las parejas más feas del mundo del espectáculo, pero bien ya trabajaron en conjunto, pero ahora esta parte de realizar las escenas de besada y celos, de por medio de repente, digo, ay, lo besaste muy apasionado. No, para nada, yo creo que los dos en los aspectos somos dos personas muy profesionales, pues hemos trabajado ya, inclusive deja tú, o sea, creo que todavía si existiera algo así, pues hemos trabajado en los mismos proyectos y nos ha tocado ver, por ejemplo, Juan Miguel es protagonista, yo soy la villana, pero para nada, mira, ahora sí que cada quien es muy profesional, entendemos perfecto esa parte de la ficción y no, no hay absolutamente nada. ¿Cómo es el momento de enamorarse de tu compañero de trabajo? En este caso con Gabriel, sin duda, pues se conocieron en proyectos, se enamoraron dentro de proyectos, ¿cómo fue enamorarte de tu compañero de trabajo? Pues mira, no te puedo contestar esa pregunta, no sé, yo creo que son cosas que simplemente pasan, yo creo que no se trata de enamorarte, yo creo que enamorarte de tu compañero de trabajo es como tú, ahorita te enamoras de tu compañera que está al lado. Vamos enamorársela. Exacto, ¿ves? Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues no te puedo explicar exactamente así cómo es el proceso, pero pues bueno, mira, cuando la gente convive mucho, pues son cosas que pasan, no regresan absolutamente, pues sucede, o sea, sucede en una oficina, sucede, híjole, en un aeropuerto donde la gente trabaja, sucede en relaciones públicas, sucede con ustedes, sucede como en la vida normal cuando la gente convive, pues sucede. Oye, ¿y la vota? Muchas gracias. Gracias. Por ahí, va a suceder en algún momento, como ahorita que estábamos platicando con la gente de Univision también, yo creo que le surge más a ustedes que a nosotros.